¿Qué es un convenio de colaboración y capacitación en materia de administración financiera que hace a la mejora de la gestión? Esto, trabajar en la mejora de los controles, en el trabajo conjunto y malcomunado donde unos aprendemos del otro y la verdad que ahí la idea es trabajar en un fuerte proceso de capacitación que ya lo venimos haciendo, esto es seguir reforzando el trabajo que se está haciendo con el gobierno de la provincia de Tucumán y además trabajando en el marco de la red federal que también venimos por eso. Tenemos un trabajo tanto desde el control interno como el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, un trabajo armonioso, conjunto y básicamente sincronizado que es lo importante, donde día a día se mejora la gestión que es nuestra función a través del control. ¿Cuáles son los objetivos que tienen a mediano y largo plazo con este tema de control? Todos los controles se están haciendo un trabajo y se dan a través del Tribunal de Cuentas de la provincia que a su vez es la vicepresidente de la red federal de control de todo el país. Estamos trayendo una nueva etapa que es capacitación y talleres sobre el trabajo, en este caso en la Argentina Trabaja, que abarca 13.000 cooperativistas en todo el país y discutir los problemas sobre la marcha, tanto en el control preventivo como en el concomitante.